Paremos hermanos, Señor te damos gracias porque eres bueno Señor, pedimos tu bendición, que tú nos ayudes Señor, que nos permitas poder ser dirigidos, ser guiados Señor por tu Espíritu Santo, que todos Señor podamos ser bendecidos a través de tu palabra, Señor nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse hermanos y gracias a Dios por todo, amén, gracias a Dios. Bueno, este Salmo, verdad, que hemos leído y cantado el día de hoy, Salmo 5, es un Salmo muy hermoso y nuestros hermanos nos llevaron a adorar al Señor a través de este hermoso Salmo. Escucha, oh Jehová, mi oración, considera mi gemir o considera mis pensamientos, verdad, es decir, considera lo que tengo adentro, lo que sea, que estoy contento o estoy triste, verdad, si tengo alguna necesidad, considéralo. Es una oración en la cual venimos ante el Señor para esperar en Él, gracias a Dios. Y en esa oración y en todas las oraciones que hacemos, pues esperamos que Dios nos escuche, verdad, que Dios nos escuche, porque eso es lo que, a eso venimos ante el Señor. Por eso, amados hermanos, es muy importante que nosotros consideremos que nuestra oración sea escuchada, verdad, así como le pedimos a Dios, Señor, considera mi gemir, considera mis pensamientos, así también Dios nos pide que nosotros consideremos que nuestra oración sea escuchada. Y este texto que hemos leído en San Juan 9.31, es muy importante, verdad, ¿qué dice este Salmo? Perdón, este texto de San Juan 9.31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, verdad. Es muy interesante, hermanos, que nosotros podamos pensar en esto, analizar esto, porque si Dios escucha nuestra oración, amados hermanos, pues ya solamente esperamos, verdad, como dice el Salmo, en su voluntad, verdad. Pero si Dios no escucha, pues entonces vamos a esperar mucho más, porque ni siquiera escuchó Dios la oración. Y no se refiere a que no la escuche, verdad, sino a que no la considera. Y eso es importante. Así que, en este día, en esta tarde, en este espacio, le pedimos al Señor, hermanos, que Dios nos ayude para que nosotros podamos considerar esto. Algunas personas, no sé si le ha pasado a usted, pero algunas personas cuando usted, verdad, las lleva a orar, cuando usted les comparte la palabra de Dios, cuando usted visita a alguien, verdad, y se va a hacer una oración. Yo no sé si le ha pasado a usted que le dicen, ore usted, porque a usted Dios lo oye, verdad, es muy común. Y es algo interesante porque, amados hermanos, la gente que no es cristiana, la gente que no tiene a Cristo en su corazón, tiene un concepto muy bonito, muy especial de los cristianos. Simplemente con el hecho de que sepan que usted es cristiano, las expectativas se elevan hacia usted, verdad. Tal vez no lo conozcan, pero el hecho de que sepan que usted es cristiano, hay un cambio, hay una expectativa, verdad. Porque esa expectativa es, por ejemplo, que usted es una, no la conocen, pero por ser cristiano, consideran que usted es una persona amable, verdad. Consideran que usted es una persona servicial, consideran que usted es una persona recta, verdad, temerosa de Dios. ¿Por qué? Porque usted se presentó ante los demás como cristiano. Y el hecho de que una persona sea cristiana, verdad, todos, todos tenemos la expectativa de que es una persona que tiene temor de Dios y que se conduce adecuadamente, verdad. Es una persona que no va a lastimar a nadie, es una persona que no se va a robar las cosas de ningún lugar, verdad, etcétera. Por eso las expectativas son altas, porque entra un clima de confianza, verdad. Si las personas no son cristianas, pues hay cierta reserva, verdad, con las cosas. Pero si las personas se presentan como cristianos, por lo menos está la expectativa. Ya después que conocen a los demás y dicen, no, pues dijo que era cristiano, pero no, entonces ya que la expectativa cambia, verdad, vuelve a bajar. Pero de entrada es muy hermoso que cuando las personas nos presentamos como cristianos, verdad, la gente tenga esa expectativa. Es muy bonito, verdad, porque confían en su palabra, verdad, confían en su palabra y tienen confianza, por lo menos de entrada. Así que hermanos, es muy bonito que suceda en eso. Ahora, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Nos dice que todos, 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 sin excepción, todos, si nosotros caminamos en el Señor, el Señor escucha nuestras oraciones, verdad. No solamente, verdad, porque sepan que somos cristianos y crean que Dios va a escuchar nuestra oración, no, sino simplemente por el hecho de caminar con Cristo, verdad, por el hecho de ser fieles a Dios, por el hecho de tener ese deseo, ese temor de Dios en nuestro corazón. Entonces, amados hermanos, la palabra de Dios nos dice que a todos, a todos, el Señor nos escucha. Por eso, dice San Mateo 5, 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿se acuerdan? Esta es la última bienaventuranza. Para que vean, dice, vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que si nosotros nos presentamos como cristianos y además de eso, ellos comprueban que realmente somos cristianos, entonces, amados hermanos, el resultado es maravilloso porque no solamente nuestras buenas obras bendicen a las personas, sino que además ellos, dice, glorifican al Padre Celestial. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, es muy importante que nosotros podamos considerar eso, ¿verdad? Es muy bonito, amados hermanos, es muy bonito que la gente diga que a los pastores y a los cristianos, ¿verdad? Dios nos oye y por eso le dicen a usted, ore, ore usted, ¿verdad? Porque Dios, Dios lo escucha a usted. Pero, ¿saben qué, amados hermanos? Es triste cuando nos sucede eso, porque conozco personas, conozco pastores, conozco superintendentes, ¿verdad? Que no son precisamente un ejemplo de vida cristiana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son adúlteros, porque dejó a su familia y se fue con una hermana de la iglesia, ¿verdad? Porque se robaban, ¿verdad? El dinero de la iglesia, en lugar de servir a la iglesia, se servían de la iglesia, ¿verdad? Y cosas como esas suceden, y entonces es por eso que mucha gente se decepciona, ¿verdad? Del evangelio y se alejan del Señor también. Porque las miradas, como dice Hebreos, una grande nube de testigos, ¿verdad? Están sobre los cristianos. Con el simple hecho de que la persona se presente como cristiano, ¿verdad? Ya la expectativa cambia. Por eso es muy importante, amados hermanos, que nosotros podamos considerar esto. El texto bíblico, ¿verdad? De así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, no es solamente o específicamente para los pastores o para algunas personas, sino son para todos los cristianos. Para todos. Por eso, amados hermanos, la pregunta sigue vigente todavía. ¿A quién escucha Dios? ¿A quién escucha Dios? El Salmo, perdón, el San Juan 9.31, nos da la respuesta, ¿verdad? Y es lo que estamos tratando de analizar, ¿verdad? De acuerdo a lo que nos enseña la palabra del Señor. Y sabemos, dice, que Dios no oye a los pecadores. Así que, amados hermanos, tenemos que saber, tenemos que tener en claro que Dios no oye a los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Amados hermanos, los que están en pecado, los que están practicando el pecado, ¿verdad? Y a esas personas, se digan cristianas o no, Dios no las oye. Por eso es importante, amados hermanos, que no porque nosotros vengamos al templo, o no porque hagamos una oración, es ya que Dios oye, escucha esa oración. No, sino que nuestra vida, ¿verdad? Debe de ser una vida que no esté practicando el pecado. ¿Verdad? Ustedes conocen lo que significa la palabra pecado, ¿verdad? Es transgredir una ley conocida de Dios por una persona moralmente responsable. Todos aquellos que Dios nos da el privilegio de estar en nuestros cinco sentidos, de poder entender las cosas, ¿verdad? De no tener algún problema mental que nos impida entender, que nos impida comprender, a eso se le llama ser una persona moralmente responsable. Ahora, es, dice, la transgresión de una ley conocida de Dios. Esto quiere decir que conocemos las cosas de Dios, que conocemos lo que Dios enseña. Sabemos, de acuerdo a lo que Dios enseña, lo que es bueno y lo que es malo. Por eso dice, San Mateo 5, 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. De esa manera, demos buen testimonio, de esa manera vivamos, de acuerdo a cómo Dios nos enseña, dice, ¿para qué? Para que vean vuestras buenas obras. No dice vuestras malas obras, sino dice vuestras buenas obras. Y entonces, dice, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, amados hermanos, es muy importante que nosotros podamos entender esto, para que tengamos la seguridad de que Dios escucha nuestra oración. Yo sé que todos necesitamos que Dios escuche nuestra oración, porque todos oramos por aquello que necesitamos de Dios. Necesitamos trabajo, necesitamos economía, necesitamos bendición de Dios para nuestros hijos, necesitamos bendición de Dios para nuestros negocios, necesitamos el cuidado de Dios para salir de casa y para regresar de casa, necesitamos la bendición de Dios para que si el Señor nos llama en cualquier momento, podamos estar en su presencia sin ningún problema. ¿Por qué? Porque estamos cuidando nuestra vida espiritual, porque estamos atentos para ponernos a cuentas con Dios cuando fallamos, porque estamos atentos para que nuestra vida le pertenezca a Dios, se esté siendo dirigida por el Espíritu Santo en todo momento. ¿Por qué, amados hermanos? Porque todo el día estamos orando, todo el día estamos pidiendo a Dios su bendición, para cualquier trámite, para salir de casa, ¿verdad? Para las funciones familiares, las relaciones familiares, para todo necesitamos la bendición de Dios, pero necesitamos saber, amados hermanos, que Dios dice que Dios no oye a los pecadores, el pecado en cualquiera de sus formas, si ignoramos a las personas, si no amamos a las personas, si hablamos mal de las personas, si practicamos la mentira, si practicamos la maldad, si practicamos lo incorrecto, ¿verdad? El fraude, el cohecho, todo eso que Dios aborrece, amados hermanos, dice, Dios no oye a los pecadores, porque eso es pecado. Entonces, ¿a quién oye Dios? Dice, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y cuando una persona que está practicando algo incorrecto, que no tiene el amor suficiente de Dios como para amar a una persona, como para someterse a las personas, como para respetar a las personas, si uno no tiene eso, entonces es un candidato para que nosotros podamos pedirle a Dios ayuda. Necesitamos tener temor de Dios y necesitamos hacer su voluntad. Cuando estamos en esa condición, necesitamos venir ante el Señor, ¿verdad? Señor, escucha mi oración, considera mi gemir, considera mis pensamientos, considera mi necesidad, porque a ti oraré, porque en ti esperaré. De mañana vendré, me presentaré delante de ti y oraré. Quiere decir, amados hermanos, que estamos conscientes que eso que estamos haciendo, que eso que estamos diciendo, que eso que practicamos no está bien, no es correcto, que Dios no lo aprueba y que por esa razón Dios me considera pecador, porque conozco las cosas de Dios y aún así las hago, las practico. por eso, amados hermanos, el Salmo 111, en su versículo 10, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. cuando nosotros, amados hermanos, somos sinceros con Dios y le decimos, Señor, necesito tu ayuda, necesito que me perdones y necesito que me restaures, que me ayudes a no volver a hacer lo que estoy haciendo. El Señor, dice Isaías, viene y nos perdona porque su misericordia es muy grande, ¿verdad? Que debemos dejar nuestros pensamientos impíos, ¿verdad? Dejar impío su camino, el hombre inico sus pensamientos y que dice Isaías, vuélvase a Jehová, el cual tendrá, dice de él, misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos da todas las oportunidades, nos abre todas las puertas porque mientras estemos aquí, amados hermanos, mientras estemos caminando en esta vida, Dios nos ayuda siempre en todas las cosas. Pero tenemos que saber que Dios no oye a los pecadores y si nosotros estamos practicando pecado en cualquiera de sus formas, estamos en esa categoría. Necesitamos salir de allí, necesitamos alejarnos de eso, dejar de hacerlo malo, dice Isaías. Volvamos a Jehová porque él tendrá misericordia de nosotros. Por eso, Proverbios 26, dice con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con la misericordia de Dios, con la verdad de Dios, con la palabra de Dios, con Jesucristo que es la verdad, amados hermanos, el pecado se corrige. Dios tiene mucha misericordia. Nosotros necesitamos dar ese paso de obediencia, pero es un paso consciente, amados hermanos. Es un paso en el cual nosotros tomamos esa decisión de decir he pecado contra el cielo y contra ti. Por lo tanto, me levantaré e iré a mi padre y le diré padre, no me consideres como tu hijo, considérame como uno de tus jornaleros, pero déjame estar contigo. Y entonces, como aquella parábola del hijo pródigo, el Señor dice, en su misericordia, dice, nos abraza, ¿verdad? Nos perdona, nos restaura, porque Dios quiere escuchar nuestra oración, Dios quiere escuchar nuestra voz, que le digamos cuál es nuestra necesidad, para que Él pueda ayudarnos. Por eso, amados hermanos, dice proverbios, con misericordia y verdad se corrige el pecado, pero dice, con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Por eso, esta relación, amados hermanos, Dios no oye a los pecadores, pero si alguno, es decir, si algún pecador, no estamos hablando de los que están afuera, no estamos hablando de los que no han escuchado de Cristo, no estamos hablando de aquellos que se les ha hablado y hablado y hablado y no han querido, no, amados hermanos, está hablando de la iglesia. Dios no oye a los pecadores, pero si algún pecador, es lo que dice cuando está diciendo pero si alguno, pero si algún pecador, es decir, pero si alguna persona que en este momento esté practicando el pecado, esté practicando las calumnias, esté practicando los chismes, esté practicando la maldad, dice la palabra de Dios, si alguno es temeroso de Dios, es decir, si el temor de Dios viene a su corazón, si él piensa en Dios, si él dice Señor ayúdame, entonces dice proverbios con el temor de Jehová, dice los hombres se apartan del mal, bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, es decir, regresa a Dios, le pide ayuda a Dios, eso es hacer la voluntad de Dios, es la única manera en que los pecadores puedan ser escuchados cuando vienen al Señor, cuando entregan su corazón al Señor, cuando piden perdón a Dios, amados hermanos, dice Juan, a ese Dios oye, usted desea que Dios le escuche, usted desea que Dios oiga su oración, amados hermanos, necesitamos no practicar el pecado, en cualquiera de sus formas, necesitamos estar conscientes como soy, como hablo, como trato a los demás, esos son los parámetros que la palabra de Dios nos enseña para amar al prójimo, el respeto por los demás, ¿verdad? y amar a Dios, son los parámetros que la palabra del Señor nos enseña, por eso, amados hermanos, es muy importante que nosotros podamos estar seguros que Dios escucha nuestra oración, segunda de Corintios 7 1, así que amados, pues lo que tenemos tales promesas, limpiémonos, dice el apóstol Pablo, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, las promesas de Dios amados hermanos es que él quiere estar con nosotros siempre, él desea ayudarnos en todas las cosas, él desea que tengamos comunión con el Señor, es decir, que platiquemos con él continuamente, por eso es la oración, pero esa oración no debe de ser interrumpida, esa oración no debe tener estorbos amados hermanos, entonces dice el apóstol puesto que tenemos estas promesas de parte de Dios limpiémonos, quitemos todo aquello que nos estorba, tomemos esa decisión porque necesitamos amados hermanos que Dios escuche nuestra oración, que nuestra oración llegue a su presencia, ¿verdad? entonces amados hermanos la invitación de Dios es que así como está nuestro corazón hoy, así como está nuestra vida hoy, así como están nuestras relaciones con los demás hoy, así como están nuestros pensamientos hoy, así vengamos al Señor, dice Juan Dios no oye a los pecadores pero si alguno tiene temor de Dios y hace su voluntad es decir y viene tiene temor de Dios y viene a mí entonces yo lo oiré es lo que dice San Juan 9 31 les invito a que hagamos una oración hermanos y que platiquemos con Dios Señor te damos gracias gracias porque en este espacio que tú nos das podemos escuchar tu voz podemos meditar escudriñar en tu palabra y podemos conocer Señor que tú quieres escuchar nuestra oración pero esta oración no debe tener ningún estorbo debemos vivir de tal manera que nuestra vida bendiga a los demás y glorifique tu santo nombre Señor gracias por todo yo te pongo en tus manos a toda la congregación a todos mis hermanos aquí presentes a todos mis hermanos que están en casa conectados a todos aquellos estén donde estén Señor los pongo en tus manos y te ruego mi Dios que tú nos ayudes para que nuestra vida sea una vida libre de pecado intencional que no busquemos pecar que no le demos lugar al diablo que nuestra mente Señor sea llena de tu Espíritu Santo que nuestros pensamientos sentimientos y emociones sean dirigidos por ti perdónanos si no es así tú conoces nuestro corazón no lo podemos ocultar no podemos esconder nada pero lo importante Señor no es eso sino que nosotros mismos lo abramos porque nosotros sabemos lo que hay adentro y entonces lo abrimos para que tú Señor lo veas y entonces quites lo que no está bien te pedimos eso Señor tu palabra dice que si tenemos si tenemos temor de ti y hacemos tu voluntad es decir si te pedimos ayuda Señor tú nos escucharás por favor Señor nos ponemos en tus manos y pedimos tu ayuda derrama Señor tu bendición sobre todos y danos Señor esa bendición que cada uno de nosotros necesitamos en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Amén